¿Reconoces esta canción? Se trata de la canción Zombie del grupo The Canberri, un conjunto de rock irlandés que fue formado en el año 1989 y quien en el año 1994 publicó su disco Non-East to Arc, en el que incluía este famoso tema Zombie compuesto por su líder y vocalista Dolores O'Riordan. Posiblemente sea esta una de las canciones más recordadas y también más versionadas de los años 90 y sin lugar a dudas muchos de nosotros la reconocimos nada más escucharlas. Pero detrás de esta canción existe una triste y trágica historia. ¿De qué se trata? ¡Gracias por ver el video! Pues remontémonos primero a la historia. Inglaterra, un país con ansias de conquista. Muchas naciones y muchos países han sido y son todavía colonias de este poderoso imperio, pero Inglaterra también quiso dominar a los países vecinos. Y, mediante nombres como Reino Unido o Imperio Británico o Gran Bretaña, no ha hecho otra cosa sino que imponer su propio gobierno. Bajo este Reino Unido, Irlanda llega a formar parte o ser una provincia más de Inglaterra. Con el tiempo, en el año 1921, Irlanda consigue la independencia a medias. Porque consiguió la independencia para casi la totalidad del territorio irlandés excepto para la zona norte, conocido como Irlanda del Norte, solución que no le gustó a todos los vecinos que vivían en esta zona. Para más complicación, estalló un conflicto civil debido a que gran parte de la población irlandesa se sentían como católicos y Irlanda del Norte eran personas con creencias anglicanas o protestantes. Así que estalló un conflicto político, religioso y social que quedó terminado o finalizó para ya en el año 1923. Todo permaneció calmado hasta que llega el año 1969, la época de las protestas. A Martin Luther King lo habían asesinado precisamente por protestar reclamando sus derechos civiles. También era normal ver en los Estados Unidos las protestas contra Vietnam y los propios franceses tenían su mayo del 68. Así que Irlanda del Norte, percibiendo las desigualdades que existían entre ellos y también sus vecinos ingleses, pues volvieron a retomar las armas. Un antiguo grupo terrorista, el IRA, ejército republicano irlandés, junto con su representación política, el partido Sinn Féin, pues volvieron a esos conflictos armados dando lugar a un arsenal de violencia. En el año 1972, tuvo lugar un famoso suceso, los disturbios de Derrick, donde 15.000 personas se manifestaban en contra de la represión del ejército inglés. Esta represión era debido a que los ingleses detenían a cualquier persona por un simple parecido o por ser familiar de un simple sospechoso, achacándolo al que pertenecían al IRA. De hecho, hasta se les torturaba. ¿Qué hicieron los ingleses en cambio? Pues como estas 15.000 personas pretendían manifestarse, llegaron a disparar contra la población irlandesa. Estos disturbios produjeron una famosa canción conocida como Sunday Bloody Sunday, de U2. ¿La reconoces también? Y este era el ambiente. Aunque empezaron las conversaciones en pro de la paz. Pero entonces llegó la fecha que da lugar a la canción del grupo, The Canberra Zombie, el 20 de noviembre de 1993, en Warrington, cerca de Liverpool, donde estallaron dos artefactos explosivos sin previo aviso. El primer artefacto no produjo daño alguno, pero el segundo mató a dos niños. Jonathan Ball, de 3 años, y Tim Perry, de 11 años por aquella época, quien sufrió tremendas heridas brutales y llegó a estar agonizando 5 días. Y aunque intentaron mantenerlo con vida, al final los médicos, viendo que no podrían hacer nada, le dijeron a los padres lo que ocurría, pidiéndole que les autorizase a desconectarse médicamente. Médicamente. Finalmente el niño murió después de esos 5 días. Por desgracia, dos muertos más en una larga lista de personas que han fallido. por simples tonterías. Por decisiones de gente con nada en la cabeza. De zombies. Y precisamente eso es lo que nos trata de decir la canción. que posiblemente todo el mundo puede estar de acuerdo con esas indicaciones de que Irlanda del Norte tenía derecho a tener y tomar sus propias decisiones. Posiblemente tengan razón, pero no podemos compartir los métodos que se utilizaban. Es lo que dice la canción. Que las familias están sufriendo por ello. Que cambia de método. ¿No ves que de esa manera se empeora el problema? En el 2005 el IRA entregó las armas dando lugar a un periodo de estabilidad en Irlanda del Norte y más Pacífico. Y aunque quedaron algunos grupos con las mismas pretensiones diciendo ser herederos de la auténtico IRA, lo cierto es que no han tenido la misma contundencia. Lo que sí es cierto de que este espíritu nacionalista y este espíritu también conquistador, poseedor de mayor poderío, sigue haciendo mucho daño. Esperemos que esta canción pueda ser útil para... ¡Para!